Hablarán que hablar la familia Totti Y lo quiere seguir haciendo, ahí va Francesco de Rossi que va a tocar en corto Para que la rompa su eterno socio, Totti ¡Gooooool! ¡Gol! ¡El imperio sigue vivo! ¡Roma Arde! ¡Francesco Totti, leyenda! ¡Gooooool! Lo siento por aquellos que te cuestionaron, Francesco Aquellos que pensaron que te arrastrabas por un campo Que no merecías seguir ¡Sigue la leyenda! ¡Golazo de Francesco Totti! ¡Esta película aún no ha acabado! ¡Marco! Estamos haciendo historia en Binsports Lo está haciendo Francesco Totti Lo está haciendo Francesco Totti, sobre todo